A raíz de lo que hemos ido desinterviniendo van surgiendo nuevas vinculaciones. Tenemos ahora, desde la apertura del secuestro, documentación que nos ha llevado a abrir otra línea más de investigación respecto de lo que serían contrataciones incompatibles entre un organismo del Estado y un funcionario. Y eso surge del análisis de la documentación que estamos secuestrando. ¿Cómo es eso? Ese caso, ese último que está contando. Bueno, había, hace tiempo que teníamos pendiente, porque el tiempo no nos daba, para chequear de qué vinculación había de una casa que se había alquilado para oficina con Cepat, una de las empresas vinculadas a Caso Correa. Esta casa, esta oficina figura en muchos asientos contables de la documentación de Correa, como que se pagaba el alquiler de esta casa por mes, todos los meses se pagaban 13.000 pesos. Lo hacía, de acuerdo a la contabilidad, lo hacía Correa con el dinero de la caja negra. Cuando nosotros vimos con la casa, luego vimos con la inmobiliaria, vimos con el contrato de alquiler, nos encontramos que no estaba a nombre de ninguna de las personas que teníamos vinculadas, ni de Cepat, ni de la banda de Correa, ni de ninguno de sus encargados o apoderados. Cuando revisamos quién era la persona que figuraba como inquilina, nos pudimos observar, o tenemos la hipótesis, de que es una persona interpuesta, que el verdadero interesado es quien figura como garante, que es funcionario público, y que estaban desarrollando ahí, de manera conjunta, ahí se cruza la información. El grupo de Correa, con este funcionario, estaban en un proyecto de alquiler de luces, sonido, lo que se dedicaba a Cepat, de alguna manera, pero con otra máscara. Entrevistamos a personas que iban a ser empleadas del lugar, que habían tenido algún tipo de vinculación y demás, y estamos ahora, sí, de manera firme, sobre esa hipótesis, de que en realidad, si esta persona, que ya se había empezado a vincular con el grupo de Correa, desde su lugar de funcionario, había hecho contrataciones directas, y con la misma práctica, hay que estar de los dos lados de un mostrador. Se autocontrata y luego se paga. Ok. Es una persona que ya es exfuncionario, ¿verdad? No, ahora todavía es funcionario, y nosotros estamos, en el transcurso de esta mañana, estamos resolviendo respecto a esa situación, en la que nos apremia a tomar contacto con algunas cuestiones que nos van a permitir saber si estamos en el camino correcto respecto de esta hipótesis que yo le contaba. El nombre del funcionario, entonces, no lo podemos conocer. No, de momento, digamos, pero por una cuestión de resguardo mínimo. Nosotros siempre hemos tenido la misma política, o sea, la comunicación no tiene que ver con que... Todo esto se trata de dinero público, y si son dinero público, son funcionarios públicos, ni bien tengamos la capacidad de hacerlo saber si lo vamos a comunicar. Porque es importante que la comunidad sepa, digamos, a dónde iba su dinero, o qué se hacía con su dinero.